¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más, en esta ocasión desarrollaremos el nav o la barra de navegación como podéis ver la previsualización y es así como va a quedar al final recomendación, quiero que presten mucha atención en los cambios que se realizan en el CSS ya que es el método que yo uso para ir probando el diseño esperando que os guste mucho y no olvides darnos un like, suscribirse, comentar tus dudas y compartir con tus amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Would you be mine forever? Would you be mine forever? Would you be mine forever? Yes, forever. Would you be mine forever? 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 ¿Qué es forever? ¿Vale seré mío forever? ¿Qué es forever? ¿Vale seré mío forever? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!